Hola a todos, comunidad Cedinfo. Bienvenidos a un episodio más de Estación Cedinfo. Bueno, comentarles que el día de hoy nos acompaña el docente Galo Moruga para hablarnos un poco más sobre el curso de VBA. Hola Galo, ¿cómo estás? ¿Qué tal John? ¿Cómo estás? Sí, en esta oportunidad vamos a ver un tema interesante más de Excel sobre una de las herramientas que más se utilizan en lo que es el llenado de data, que son las validaciones de datos. Ok, genial Galo, ¿podrías comentarnos un poco de lo que se va a ver hoy día quizás? Claro, así es. Lo que vamos a ver el día de hoy consiste en poder generar listas desplegables aquí en la hoja de cálculo en Excel, pero con la particularidad de que éstas sean dependientes. Es decir, que cuando tú selecciones una opción de una lista A, por así decirlo, que en la segunda lista, en la lista B, salgan opciones que correspondan a la categoría de la lista A que se ha seleccionado. Y así crearemos una lista C también que va a depender de lo que se haya escogido en la lista B. No solamente vamos a ver cómo generar listas dependientes, sino que a la vez vamos a observar también cómo poder mejorarlas por código VBA. Entonces, este va a ser un tema no solamente interesante para las personas que manejen Excel, sino también para las personas que quieran ver y mejorar Excel con el lenguaje de programación que es Visual Basic. Ok, genial Galo, se ve muy interesante lo que nos comentas. Y bueno, ¿te parece si damos inicio al caso práctico? Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a iniciar. Bien, lo que vamos a hacer es, primero, tener una estructura de los datos que van a alimentar las listas desplegables. Para tener una idea, las listas desplegables es más que nada tener en una celda o en varias celdas, tener una especie de menú, de un menú con varias opciones, el cual se va a generar al activarlo. Y cuando lo activemos, pues nos va a salir una lista con varias opciones para simplificar la acción de estar digitando o copiando y pegando. Esa es la idea. Ahora, para crear listas desplegables, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a la ficha datos. Y en la pestaña datos, tenemos el grupo herramientas de datos, y aquí tenemos la validación de datos, justamente. Nosotros, en este ejemplo, vamos a crear tres listas. Una lista que muestre lo que son las confederaciones, las temáticas de fútbol, como pueden ver. Entonces, aquí yo he puesto continentes, pero puede haber sido también asociaciones, confederaciones, ¿no? Yo he puesto algunas de ellas. Cada confederación tiene sus selecciones, y cada selección, en este caso cada país, tiene sus clubes de fútbol, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros primero es crear una lista para que aparezcan estas confederaciones. Para ello, vamos a seleccionar, en este caso, esta celda, que es I3, y vamos a entrar a validación de datos. Vamos a entrar a validación de datos, hacemos clic. Aquí vamos a escoger, en permitir, en vez de cualquier valor que viene por defecto, vamos a poner lista. Y en origen, aquí abajo, hacemos clic, y seleccionamos estas tres celdas. UEFA, con Ebol, y con CACAF. Aceptamos. Y se ha creado nuestra primera lista desplegable, como pueden apreciar aquí. Y aparecen las tres opciones. Escogemos cualquiera. ¿Está? Recomendable escoger alguna de ellas. Puedes dejarla en blanco, pero cuando quieras hacer la segunda lista, te va a salir una advertencia. No es un error, solamente es una advertencia, pero para omitir eso, entonces, mejor escoge una de las tres opciones. Ahora, para crear la segunda lista, yo podría hacer los mismos pasos y jalar todos estos datos aquí. O sea, podría seleccionar la celda I4, entrar, validación de datos, permitir, lista, y en origen, seleccionar todas las selecciones y aceptar, y tendría mi segunda lista. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que no importa qué confederación escoja, la segunda lista me va a mostrar las mismas opciones. Entonces, no me está dando una clasificación, ¿no? O sea, yo podría poner Conmebol, y en Conmebol podría poner, por ejemplo, esta Alemania, que no tiene nada que ver, ¿no? Para Conmebol es estos países como Brasil, Argentina, Perú. Entonces, no está relacionada a las listas. Y a veces uno lo hace así nomás y tiene que fijarse, teniendo cuidado de no escoger un dato que no corresponda. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es modificar esta lista. Vamos a quitarla primero. Voy a quitarla. Voy a ponerle cualquier valor aquí. Voy a aceptar. Así borras una lista desplegable. Y lo que se hace normalmente es ponerle nombre por cada categoría. Por ejemplo, estas tres celdas se llamarían UEFA. Entonces, yo voy a copiar el nombre para hacerlo más rápido. Seleccionamos estas tres celdas. Y en el cuadro de nombres escribimos tal cual el nombre UEFA. Y presionamos Enter. Entonces, estas tres celdas ahora se van a denominar UEFA. Para que tenga una relación con este dato que nos ayude después con las listas desplegables. Ahora, seleccionamos los otros tres países que sería de Conmebol. Y hacemos lo mismo. Nos este nombre, Conmebol, yo te recomiendo que lo copies para que no haya lugar a escribirlo mal. Y a estas tres celdas las seleccionamos que pertenecen a Conmebol. Y en el cuadro de nombres le ponemos justamente Conmebol. Presionamos Enter. No vais a hacer clic afuera porque si no, el nombre no se establece. Presionamos Enter. Y por último seleccionamos estas tres y vamos a ponerle CONCACAF. Yo lo voy a copiar. Seleccionamos estas tres celdas. Y en el cuadro de nombres, digitamos o pegamos CONCACAF y presionamos Enter. Hay que mencionar que los nombres que estamos estableciendo no es necesario que sea igual con mayúsculas, que mayúscula minúscula. Puedes escribirlo de cualquier manera, pero respetando las mismas letras, los mismos caracteres. Y ya está. Ya tenemos esos nombres. Verificamos por si acaso. Ahí está. UEFA. Esos tres Conmebol. Y los tres últimos tenemos como CONCACAF. Ahora, esta es la parte que más demora, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo para que las listas estén listas ya generadas en nuestra hoja de cálculo. Ahora, ¿qué hay que hacer con los clubes? Yo he puesto dos clubes por cada selección. Entonces, Alemania. Voy a copiar el nombre para hacerlo más fácil. Es el nombre que vamos a ponerle a estos dos clubes, que son de ese país. Entonces, en el cuadro de nombres escribimos o pegamos Alemania y presionamos Enter. O sea, lo mismo que hemos hecho de las selecciones con las confederaciones. Ahora hacemos los clubes con las selecciones. España tiene dos países también. Vamos a escoger aquí Barcelona y Real Madrid y le ponemos en el cuadro de nombre, pues, España. Y así con los demás, por ejemplo, Italia. Estoy copiando el nombre para evitar cualquier error al momento de tipearlo. Mejor lo pego. Ahí está, Italia, presionamos Enter. Y ahora vamos con los otros. Voy para Brasil. Estoy copiando el nombre. Selecciono los dos equipos que son de Brasil y le pongo como nombre Brasil. Vamos con Argentina. Lo mismo. Ponemos el nombre. Vamos con Perú. Después tenemos que comprobar si todos los nombres los hemos puesto bien. Basta que un nombre esté mal o no lo habíamos escondecido. Y, pues, nuestras listas no funcionarán como tienen que funcionar. Vamos a poner acá México. Ya nos falta poquito. Repito que esto es lo que más demora. Vamos a ponerle aquí Estados Unidos y nos faltaría Panamá. Y he evitado poner tildes, pero se pudo haber puesto tildes. O sea, no hay ningún problema. Lo que no se puede poner son espacios en blanco como nombre de celda. En todo caso, pues, poner un guión, un guión hacia abajo. Vamos a verificar rápidamente. Estos UEFA. Está bien. Estos tres con Mebol. Estos tres con CACAF. Perfecto. Estos dos. Alemania. España. Italia. Me estoy fijándome aquí en el cuadro de nombre. Brasil. Estos dos son Argentina. Estos dos son Perú. Aquí tenemos a México. Estados Unidos. Y Panamá. Está bien. Está todo correcto. Entonces, ahora, lo último que faltaría por hacer es crear nuestra lista desplegables. Bueno, ya tenía la primera. La primera ya estaba bien. Ya lo había hecho. Ahora, viene con la segunda lista. Aquí nosotros vamos a validación de datos para la celda I4, que queremos las selecciones. Y aquí vamos a ponerle en permitir lista. Aquí. Pero en origen, ya no vamos a seleccionar todas las selecciones, sino vamos a poner una fórmula. Vamos a poner igual indirecto. Es una función de referencia. Y entre paréntesis, vamos a seleccionar la celda que tiene el nombre, en este caso, UEFA, o cualquier de estas tres confederaciones. Y cerramos paréntesis. Así. Hacemos esto, chicos, y casi indirecto. Lo voy a explicar de manera breve, ya que esto se ve en cursos de Excel. Pero lo que hace indirecto es buscar este nombre, que está ahorita seleccionado UEFA, buscar y dónde se encuentra en nuestra hoja de cálculo, o inclusive en diferentes hojas. Lo que va a pasar es que UEFA se llama estas tres celdas que tenemos aquí, ¿no? Alemania, España e Italia. Estos tres van a aparecer en la lista que estamos creando. Esto indirecto nos ayuda justamente a ubicar los nombres que deseamos tener en nuestra lista desplegable. Aceptamos. Y ahora vamos a verificar. Yo tengo UEFA. Voy a verificar aquí abajo. Y, como ven, chicos, nos salen las selecciones de UEFA, nada más. Nos aparecen todas las selecciones. Voy a cambiar de continente. Voy a poner otro. Me voy a poner Comebol. Y ahora, en esta lista de pendiente, nos aparecen los países que corresponden a esa confederación. Lo mismo va a pasar si aquí pongo, pues, CONCACAF. Va a pasar lo mismo. Ahora, siguiendo la misma lógica, podemos aplicar lo mismo para la última lista. Bueno, voy a escoger aquí una selección. Ponen México. Y aquí abajo, chicos, hacemos lo mismo. Seleccionamos la celda I5. Vamos a validación de datos. Permitir. Le ponemos lista. Y en origen, escribimos la fórmula igual indirecto. Y entre paréntesis, ahora vamos a seleccionar la selección. El país. En este caso, I4. Y cerramos paréntesis. Indirecto va a buscar quién se llama México. México se llaman, pues, estas dos celdas que corresponden a los clubes de la selección del país de México. Aceptamos. Y, justamente, ahí nos aparecen. ¿Ven? América, Cruz Azul. Voy a cambiar de país. Voy a poner, por ejemplo, Estados Unidos. Y nos salen las selecciones de Estados Unidos. Esto es lo que uno realiza cuando genera listas desplegables de pendientes. Pero aquí hay un problema. El problema de hacer estas listas de pendientes, si bien no se está clasificando y todo. Imaginando que esto fuera una base de datos. Tuviéramos que llenar bastantes celdas. No solamente tres, sino un montón de filas. ¿Qué pasa si yo cambio de selección aquí? Ya no quiero Estados Unidos, sino, por ejemplo, quiero poner México. Y hay un problema aquí. Porque tenemos como selección México y como club ha quedado Los Ángeles FC. Que no corresponde a este país. Igual acá podría cambiar, poner Panamá. Y tengo un dato que no tiene nada que ver. Ahora, claro, yo puedo hacerle clic a esta lista. Y ahí recién aparecen los clubes de ese país. Pero mientras no haga clic, se queda el dato anterior. Y este pequeño detalle puede ocasionar, pues, errores en nuestra data. O qué tal si cambio aquí la confederación. En vez de con CACAF pongo pues UEFA. Pues ahora ninguno tiene sentido. Y esto puede pasar en una data. Es aquí donde nosotros vamos a mejorar estas listas de pendientes. Justamente con el lenguaje de programación VBA. Visual Basic para aplicaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, las listas que nosotros hemos creado las vamos a quitar. Vamos a seleccionar estas tres celdas, las que tienen las listas. Vamos a validación de datos. Y automáticamente nos va a decir que se van a eliminar. La selección contiene más de un tipo de validación. ¿Desea eliminar la configuración actual y continuar? Decimos que sí. Aceptar. Y como ven, ahora la ventana nos dice criterio de validación. Permitir cualquier valor como están normalmente todas nuestras celdas. Entonces lo dejamos así y aceptamos. Ya no existen las listas desplegables como pueden visualizar. Borramos estos datos. Los suprimimos. Y ahora vamos a hacer algo. necesario para mejorar estas listas, justamente. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es ponerle un nombre a cada una de estas celdas. Estas celdas ya tienen un nombre por sí. Esta se llama I3, I4, I5. Pero vamos a poner un nombre que sea mucho más fácil, más entendible para todos nosotros. Voy a poner el mismo nombre de su categoría. Por ejemplo, esta vez continentes, ¿no? O confederaciones, en este caso continentes. Voy a copiar el nombre para no equivocarme en escribirlo. Selecciono la celda donde va a estar mi primera lista. Y voy a ir a validación de datos. Validación de datos. Vamos. Permitir. Lista. Y vamos a crear la lista, pero antes, me estaba olvidando, vamos a ponerle los nombres. Cuadro de nombres. Lo escribimos ahí. Y presionamos Enter. La segunda celda se va a llamar selecciones. Igualito. Copiamos el nombre. Seleccionamos la celda I4. Y en el cuadro de nombres le ponemos selecciones. Enter. Y por último, lo mismo con el nombre de clubes. Clubes. Esta celda de aquí, vamos a llamarla tal cual. Y presionamos la tecla Enter. Verificamos, por si acaso, celda continentes. Selecciones. Clubes. Ok. Es importante que le pongas nombres a las celdas para que sea más fácil la programación. Hecho esto, vamos a entrar a la pestaña programador. Si no la tienes la pestaña programador, porque tenemos que entrar aquí para entrar a Visual Basic. Pero si no la tienes, también puedes ir a tu hoja del libro. Aquí esta hoja. Clic derecho y poner ver código. De esa manera entrarás a Visual Basic. Estando en programador, entramos a Visual Basic. Hacemos clic. Nos abre Visual Basic. Necesitamos este panel proyecto para poder interactuar con el programa. Si no lo tenemos el panel proyecto, pues vas al menú Ver y escoges Explorador de proyectos. Una vez que estemos allí, vamos a ubicar lo siguiente. En el mismo explorador, tenemos el archivo que estamos utilizando. Ahí podemos ver el proyecto de Visual Basic, listas desplegables, dependientes, punto xlsx. Ese es el archivo que estamos trabajando. Y esta es la hoja que tiene. Hoja 1, listas dependientes, que es la hoja que estamos trabajando. Vamos a hacerle doble clic a esta hoja. Doble clic, así como cuando abres una carpeta. Y vamos a aquí generar la programación. En este caso, la estoy generando aquí, como ustedes pueden visualizar. La programación en sí, que es programación VBA, lo que hace es lo siguiente. Si nosotros hacemos una modificación al objeto continente, continentes, que es justo la celda donde va a estar nuestra lista desplegable de los continentes. Entonces, las selecciones y los clubes, que son las otras dos listas, van a ponerse nulos, vacíos. Estamos haciendo con la estructura if. Ahora, si solamente cambia el objeto selecciones, que sería la segunda lista, entonces los clubes son los que se van a poner nulos. O sea, quiere decir que la tercera y última lista se pondría en blanco cuando yo cambie una selección. Así que esta sería la programación, chicos. Ahí lo hago un rato porque ustedes pueden visualizar. Esta sería la programación que tenemos que utilizar. Estos son los nombres que le pusimos a nuestras tres celdas que van a llevar las listas, continentes, selecciones y clubes. Bueno. Hecha la programación privada. La cerramos. Acá no hay que guardar nada. Cerramos. Mientras nuestro Excel esté abierto, no se pierde nada. Cerramos. Y ahora tenemos que crear nuestras listas desplegables. Vamos a la primera celda. Vamos a validación de datos. Datos. Validación de datos. En permitir ponemos lista. En origen seleccionamos las tres confederaciones y aceptamos. Ahí tenemos. Cogemos cualquiera. Tú quieras. Ahora, segunda lista. Validación de datos. Permitir una lista. Y aquí vamos a escribir. Igual. Indirecto. Pero, entre paréntesis, vamos a seleccionar la celda de la primera lista. Y como esta celda se llama continentes, porque si le pusimos como nombre y está en la programación también, entonces ya se relaciona todo. Cerramos paréntesis y aceptamos. Escogemos. Escogemos una selección. Por ejemplo, España. Y ahora, con la última celda, entramos otra vez a validación de datos. Ponemos aquí lista. Y en origen, escribimos. Igual. Indirecto. Y entre paréntesis, seleccionamos la segunda lista. Ya que los clubes están amarrados a las selecciones. Y cerramos paréntesis. Aceptamos. Y listo. Ya nos va a salir aquí una selección. Perdón, un club. Ahora, ¿qué diferencia hay esto último que hemos hecho con lo que habíamos realizado hace un ratito? Que si yo cambio de selección, voy a poner en vez de España, voy a poner Italia, por ejemplo. Vemos que los clubes se borra el club que teníamos seleccionado. Eso es lo que ha hecho la programación. Ahora, yo tendré que escoger un club correspondiente a esa selección. Otra vez, voy a cambiar de selección. Voy a poner otra. Por ejemplo, a ver, Alemania. Se borra el club. Y ahora puedo escoger entre los clubes de Alemania. Si yo cambio la confederación por otra, en vez de UEFA, pongo por ejemplo, Conmebol. Automáticamente se van a borrar los dos datos de estas dos listas. Lo que antes era un problema con las listas desplegables dependientes, usando solo indirecto nada más. Ahora, con la programación UEFA, lo hemos mejorado. Ahora, yo tendré que escoger una selección que corresponda con Mebol. Y tendré que escoger un club que pertenezca al país que nosotros hemos seleccionado. Listo, chicos. Entonces, con este tema hemos podido apreciar cómo saber, conocer Visual Basic para aplicaciones. Podemos mejorar diferentes acciones que se pueden establecer en nuestras hojas de cálculo. Entonces, la importancia de poder conocer este lenguaje de programación. Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya servido este ejemplo y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Genial, Galo. En verdad, interesante lo que nos comentabas el día de hoy. Quizás hacerte algunas consultas que también nos hacen en el canal de YouTube. Es, bueno, en este caso, ¿cuáles son los errores comunes que se presentan al utilizar estas listas desplegables? Claro, justamente lo que se ha comentado al principio, ¿no? De que cuando nosotros no aplicamos el código VBA, que se mencionó en el último ejemplo, pues las listas, si bien son dependientes, una depende de otra. El problema es que si yo cambiaba un dato, por ejemplo, aquí cambiaba un dato de la lista, si iba a quedar el dato anterior que no correspondía a la categoría, ¿no? Entonces, esas listas se hacen normalmente. Y es un problema porque uno, al cambiar una opción, tendría que estar atento a todas las demás y cambiarlas al mismo tiempo. Y a veces uno puede olvidarse. Y de esa manera ya tener data incorrecta, que no esté relacionada. Pero al meterle el código VBA que hemos visto ahora último, pues ya se evita ese error. Porque tú cambias una opción de tu lista y todas las que estaban asociadas a esa opción, a esa categoría, se borran, ¿no? Por ejemplo, aquí yo cambio de país, cambio de España, pongo acá Alemania y ya el dato que estaba antes se borra porque no corresponde a esa categoría. Igual aquí arriba yo cambio por otra opción y se elimina. Esto evita ese error inicial que se mostró en los ejemplos. Algalo, bueno, agradecerte por el caso práctico del día de hoy. Así de mucha ayuda para todos. Quizás para finalizarles a Ciense Info que nos comentes qué es lo que se viene. No sabemos que una vez al mes tenemos un curso distinto, en este caso VBA. ¿Qué es lo nuevo que se puede venir en VBA? Claro, podemos seguir. Sí, podemos ver ejemplos también de cómo crear formularios por VBA, diferentes tipos de formularios o aplicaciones que pueden ser, digamos, diseñadas, programadas desde Visual Basic y siendo llamadas desde una hoja de Excel. Y temas relacionados a mejorar herramientas que tiene Excel, mejorarlas justamente con este lenguaje. Es un poco lo que se puede venir más adelante. Bueno, ok. Agradecer de nuevo, Galo, por su participación en el caso práctico del día de hoy. Y bueno, comentar a la comunidad CEDINFO, en la estación CEDINFO, de no olvidar suscribirse. Y dejarnos en los comentarios qué otro tema desean ver. Asimismo, estar atentos a nuestras redes, que se viene un nuevo ebook, se vienen también nuevos capítulos y más novedades para ustedes. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!